Bueno Nico, lo primero que te voy a decir es felicitaciones por los 100 partidos de Ferro, por haber defendido siempre la camiseta como la defendiste. Lo segundo que te tengo que preguntar es, ¿qué partido viste hoy y qué fue lo que pasó? Bueno, primero, buena noche, gracias. Quizás fueron dos partidos diferentes, igual que en San Juan, pero ahora al revés creo que desde el primer tiempo fue muy bueno. Y tuvimos hoy a chance, acabas en un gol de otro partido que la verdad que no habían llegado nunca, ninguna clara. Yo tuvimos dos o tres que no pudimos meter, aparte era el gol y nada, una lástima que no empaten ahí faltando nada para que termine el primer tiempo. Y nada, el segundo tiempo entramos medio dormidos, una jugada media aislada, no hace el segundo gol y la verdad que después no pudimos tener ocasiones claras de gol, quizás que concentro, de borde de Nico, pero la verdad que el segundo tiempo sí fue malo, con bronca caliente, porque la verdad que es un momento feo que estamos pasando, por más que van seis fechas, la verdad que ver una tala en la posición que estamos duele, a mí y a todo el equipo, así que nada, con bronca, más allá de las arbitrales, por lo que pasó la otra vez, quizás soy capaz que hubo uno o otro al final, pero bueno, no queremos hablar de eso, porque tampoco somos víctimas de cosas que pasan afuera y no tenemos nuestro alcance, así que nada, con mucha bronca y tristeza. Uno lo dice desde afuera, los errores arbitrales van esmerilando la confianza en el juego, sumado a los errores propios que uno reconoce, vos bien lo dijiste en el partido anterior, lo decís en este, donde Ferro no supo darlo vuelta, no pudo, no le encontró la vuelta, pero al jugador saber que partido tras partido se pone tan complicado, ¿cuánto lo afecta? Y la verdad que nosotros entramos en partidos, no pensando en eso, viste, porque al correr los par de minutos vas viendo cosas que te parecen raras, viste, hoy el día del fútbol argentino, que si se te parecen normales, te cobran a nosotros en un área, son penales y a favor no te cobran nada, entonces te pones a doble un montón de cosas, pero bueno, después salís a hablar, no sabés si es mejor o peor para salir a hablar, así que nada, yo decidí no salir a hablar más porque la verdad que capaz que nos perjudican en el equipo, así que la verdad que duele, pero bueno, no entramos a la cancha pensando si no nos van a cobrar, si nos cobran, entramos haciendo nuestro juego, creo que el primer tiempo fue muy bueno, quizás de lo mejor del torneo, más allá del partido de Tudermán, es un tiempo de San Juan, pero bueno, no quiere entrar, la suerte no está en otro lado, pero bueno, ya van a venir las buenas. ¿Qué mensaje le podés dejar al hincha que entre enojado, ofuscado, caliente, puteadas, gente insultando a la comisión, gente que cantaba que tienen que defender la camiseta, ¿qué mensaje se le puede dar a la gente? No, que lo entendemos, sabemos que estamos en un club muy grande, el más grande de la categoría, sabemos la, no la presión, pero las ganas que tiene la gente de que ganemos locales, entonces no lo podemos hacer, y duele que no le pongamos el triunfo, así que nada, que tenga paciencia que vamos a sacar a la cancha. Que sea cínico. Gracias. Muchas gracias.